Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro tercer saber digital que es el de saber usar programas y sistemas de información especializado. ¿De acuerdo? Con este saber digital vamos a terminar nuestra primera unidad que es la de manejo de sistemas digitales. Y al igual que el resto de los saberes digitales, bueno pues esta también tiene una definición que es la que vamos a ver a continuación. Este saber digital se define como el conjunto de conocimientos y habilidades referidas a dos elementos en particular. Primero que nada está el software. El software cuyas funciones y fines específicos son relevantes para enriquecer procesos y o resolver tareas propias de la disciplina. ¿De acuerdo? Recuerden que cada uno de ustedes pues está enfocado en un área de conocimiento. Seguramente pues en sus asignaturas de tronco común manejan algunos programas, algunos softwares. Pero cuando ya van avanzando en un nivel un poco más especializado, entonces allá los programas empiezan a ayudarles en ciertas tareas que ya son propias de su campo disciplinar. Por ejemplo, para los que estudian diseño gráfico, pues tienen ahí sus programas especializados, para los que estudian programación, para los que hacen análisis estadístico, para los que hacen análisis genético, para los que hacen análisis logístico. Pero bueno, cada uno de ustedes va a ir aprendiendo a manejar ciertos programas. Y por otro lado se encuentran las fuentes de información digital especializadas, tales como bibliotecas virtuales, revistas electrónicas e impresas, páginas web, blogs, entre otras más. Entonces, el día de hoy yo voy a presentarles algunos ejemplos que pueden ser aplicados en las diferentes áreas que se estudian en este caso en la Facultad de Ingeniería Química. Sin embargo, pues estos no son los únicos ejemplos. Ustedes pueden encontrar más y la intención es de que lo que ustedes presenten en estas sesiones justamente sirva para enriquecer y robustecer pues este bagaje de conocimiento. ¿De acuerdo? Bien. Pues para empezar, les voy a platicar acerca de un software que es para... Está enfocado en el área de procesos y simulaciones. Normalmente lo utilizan los ingenieros químicos industriales. Si hay algún ingeniero químico industrial por aquí, ya me podrá decir después si conoce o ha escuchado hablar de este programa. Este programa es el DWC, simulador de procesos gratuito. Este pues está categorizado dentro de los grandes simuladores de procesos comerciales como el Aspen HiSys. Si bien muy potente, suele tener un precio que queda fuera del presupuesto de pequeñas empresas, universidades y estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, como una alternativa al Aspen HiSys, podemos encontrar al DWC, que también es un simulador de procesos que cuenta con bastantes funciones que les pueden ser de utilidad. Sobre todo a personas que están aprendiendo a utilizar este tipo de programas. Pues aquí del lado derecho podemos apreciar un poco de su carátula. Los que han utilizado algún simulador de procesos, seguramente reconocerán algunos íconos que son, por ejemplo, aquí los podemos ver las notaciones, los íconos. El tipo de instrumentos o el tipo de herramientas que podemos encontrar dentro del programa. Yo no conozco este programa, o sea, yo nunca lo he utilizado. Simplemente pues me di a la tarea de investigar cuáles eran algunos que pueden ser utilizados en sus campos laborales o en sus campos de formación académica. El DWC es un simulador de procesos, es de código abierto y descarga libre. ¿Qué significa código abierto, chicos? Significa que cualquier persona interesada puede acceder al código fuente, es decir, al código en el cual fue programado. Y para eso pues tenemos que conocer el lenguaje de programación. Existen diversos lenguajes de programación. Está el C++, está el JavaScript, está el Java, está el como se llama Python, está el HTML. Bueno, pues hay varios lenguajes de programación. Entonces, dependiendo en qué lenguaje de programación, ustedes van a poder modificar ciertos programas. Bueno, pues aquellas personas que estén interesadas en acceder al código fuentes, pueden hacerlo y pueden adaptarlo a sus necesidades, así como corregir errores. Y como tantas otras aplicaciones de código abierto, pues es de descarga totalmente gratuita. Entonces, antes de pasar a otro ejemplo, me gustaría saber si los compañeros que son del área de Ingeniería Química Industrial, han utilizado alguna vez algún programa parecido, han utilizado este, habían escuchado hablar de este, o cuál es el que utilizan, o si nunca han utilizado alguno. Bueno, justamente eso pasa, porque en la facultad les enseñan mucho a utilizar los programas que están instalados en la computadora, que muchas veces la facultad paga por ellos. Y bueno, pues hay que darles una utilidad. Sin embargo, cuando los alumnos se encuentran fuera de la facultad, empiezan a tener problemas porque ya no tienen el programa. O si tienen el programa, pues es un programa que ha sido craqueado, o es una copia, o está incompleto, y de momento pues empieza a fallar. Y qué mejor que tener una alternativa que sea de código abierto, que sea completamente gratuito, y que les permita realizar cosas completamente similares a las que hacen con un programa como el Aspen. Vamos a ver otro ejemplo. Para los que son del área ya de, por ejemplo, de biotecnología, también los que son del área de química aplicada, o también los ingenieros químicos industriales, que son los que llevan más materias en el área de química, otro software especializado que ustedes pueden encontrar, y que también es de software libre, es el que se llama Avogadro. Obviamente, pues ustedes saben que es en honor al químico que creó la ley de Avogadro. Este es un editor molecular avanzado, y pertenece, como les había dicho, a la categoría de software libre, cuyo objetivo es construir, visualizar y manipular moléculas. Tiene un aspecto muy sencillo, y como ustedes pueden apreciar aquí en la imagen, pues se pueden visualizar las moléculas incluso en tercera dimensión, se puede hacer una rotación, cosa que ya hacen algunos programas, pero pues aquí ustedes lo pueden tener de forma completamente gratis. Su diseño está hecho para multiplataforma, y lo hace viable para cualquier sistema operativo como Windows, Linux y Mac OS. Este software es de uso intuitivo, por eso es que puede ser utilizado tanto por estudiantes que están iniciando en la temática de la química, como por investigadores avanzados para la manipulación molecular, mejora las estructuras iniciales de las mismas a través de un minimizador de energía mecánica molecular. Bueno, realmente aquí no es tampoco mi área de expertise, pero también he visto que otros compañeros en semestres anteriores han presentado y explorado un poco este software, y me parece que es un gran ejemplo, sobre todo para los que están en el área de la química. Aquí entonces me gustaría saber, los compañeros de biotecnología, de química aplicada, o los IQIs también, si alguna vez han utilizado este programa, si sabían de este, o conocen otro similar, utilizan uno actualmente. Bueno, les decía, si no lo conocen, bueno, pues aquí tienen una opción, es completamente gratuito, lo pueden buscar así en internet, y lo pueden descargar y empezar a explorarlo para ver si les es o no de utilidad. También, en el caso de alimentos, existen algunos programas, en este caso, este que yo les voy a presentar, no es un software libre, pero es un software que se utiliza, que se llama SoftExpert, en este caso es el SoftExpert Suite, que es un sistema de software integrado de gestión, que atiende a las necesidades específicas en la gestión de la calidad de los alimentos, proveyendo una estructura de recursos modular que automatizan y simplifican los procesos de calidad de los alimentos. Bueno, este me recuerda mucho al primero que acabamos de ver, pero si ustedes pueden apreciarlo aquí, pues están mostrando como que la secuencia, los pasos, lo que tienen que hacer, bueno, aquí me imagino que es el proceso de algún tipo de alimento, algún tipo de empaque, no lo sé. Entonces, pues ahí vamos explorando las diferentes herramientas, este es el, como se llama, la forma en como se ve la carátula del software. Y, bueno, pues el portafolio de productos de este programa SoftExpert es completamente integrado para ofrecerle lo que hay mejor en soluciones para la industria de alimentos y bebidas, desde la gestión de acciones correctivas o preventivas, hasta el control estadístico de procesos y la gestión de documentos. Entonces, para los que son del área de alimentos, no sé si alguna vez habían escuchado hablar de este programa, si han utilizado alguno similar, si han visto que algún profesor la haya utilizado, si ya les recomendaron, no sé si hay alguien por aquí de alimentos. Bien, chicos, y vamos a seguir avanzando. Ahora, algunos ejemplos de fuentes de información especializadas. Como yo les mencioné anteriormente, una fuente especializada puede ser una revista, una página web, una enciclopedia, pues de un, de una área de conocimiento específica. En este caso, la que nosotros tenemos es una revista. Esta revista se llama Biotecnología, así tal cual. Y tiene, pues, un ISSN y es una publicación cuatrimestral publicada por la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, AC. Pues aquí pueden ver la carátula de la revista. Pues aquí está el año, el volumen, el número. Entonces, es una publicación cuatrimestral. Por lo tanto, hay tres revistas que se imprimen o se publican al año. ¿De acuerdo? En esta revista van a encontrar artículos de divulgación, ensayos, apuntes técnicos, noticias y actividades de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Y está incluida en periódica, que es el índice de la revista de revistas latinoamericanas en ciencias del CICH de la UNAM. De ahí, entonces, que la revista sea un referente obligado en nuestro país y en Latinoamérica en esta área. No sé si, por ejemplo, los que son del área de biotecnología alguna vez han consultado algún artículo o han buscado información en esta revista o alguno de sus profesores les ha dejado una lectura o les ha hablado de esta revista. Ahí pueden platicarme los de biotecnología. Bueno, chicos, pues, como saben, es importante que ustedes vayan reconociendo también no solamente los programas especializados, sino también aquellas fuentes a las que van a poder recurrir, sobre todo si uno de sus deseos es, pues, inclinarse un poquito hacia el área de investigación, si desean hacer un trabajo de tesis o desean hacer algún cartel o desean participar en algún evento académico, pues, es bueno que ustedes vayan reconociendo cuáles son esas fuentes especializadas que están a la cabeza o que son un referente en mi área de conocimiento, porque entonces eso les va a dar una idea de lo que se está hablando, sí, en el momento acerca de su campo disciplinar. Y bueno, para terminar con este ejemplo, está enfocado, obviamente, al área de logística. Aquí tenemos una revista que se llama Énfasis, Revista Énfasis México y Centroamérica. Es una compañía editorial líder que desde hace más de 20 años trabaja en el segmento de las publicaciones técnicas orientadas a sectores industriales específicos. Esta revista, como dice su nombre, no está tan enfocada a la parte académica y a la parte de investigación. Está más enfocada a la parte técnica, a la parte industrial. Entonces, pues, la información que van a poder encontrar en esta revista, pues, tiene mucho que ver con cómo se mueve el mundo actualmente, cuáles son, digamos, los referentes en cuestiones de transportes, en cuestiones de alimentos, en cuestiones, todo lo que tiene que ver con operaciones logísticas. Bueno, van a poder encontrar mucha información actualizada. Aquí, este inició como un periódico empresarial que nació en 1994 bajo el eslogan Énfasis una herramienta de trabajo. Dio fruto a las revistas de alcance latinoamericano que hoy pueden consultarse tanto en línea como impreso. Énfasis logística México, Énfasis logística Sudamérica y Énfasis alimentación Latinoamérica. Y para los que son del área de logística, pues, también es importante que, pues, vayan conociendo algunos lugares o algunos sitios en los que pueden ir actualizando su información, creo que cualquier persona que se quiere dedicar a la industria, que se quiere dedicar a desarrollar una empresa, pues, debe estar informada, debe estar actualizada en cuanto a los últimos acontecimientos de su área. Entonces, bueno, pues, aquí les dejo este ejemplo. Y antes de terminar de esta misma revista, quisiera compartir, por ejemplo, su página web para que vean también, pues, cómo podemos ubicar a estas revistas. Fíjense, chicos, por ejemplo, aquí ustedes ingresan a Enfasis.com y tiene el índice con todas las revistas, ¿no? La que yo les estaba platicando es a esta, Enfasis Logística México y Centroamérica. Y, bueno, pues, aquí van a encontrar, pues, algunas información principal. Aquí están las secciones Abastecimiento y Compras, Almacenes e Inventarios, Comercio Internacional, Innovación, Logística y Distribución, Manufactura, Planeación Estratégica, Talento Humano, Tecnología, Transporte, Eventos de la Industria. Vamos a entrar, por ejemplo, Almacenes e Inventarios. Y aquí van a ver algunos artículos, ¿no? Noticias y artículos de operación en almacenes, ¿no? Tecnologías de automatización guía para la implementación exitosa en tu almacén. Mercado Libre construirá más centros de distribución en México con histórica inversión. No sé si habían escuchado esta noticia, salió hace poquito, pero Mercado Libre invertirá, aquí les voy a decir, por aquí debe estar la cifra. La cifra de este 2021 supera el total invertido por la empresa en los últimos cuatro años. 1,025 millones de dólares se van a invertir en México para, en esta empresa Mercado Libre. Y, pues, por ejemplo, aquí pueden ustedes encontrar información, digo, son artículos muy sencillos, muy fáciles de leer y, pues, eso les va a mantener a ustedes informados acerca de los últimos acontecimientos. También está el newsletter. El newsletter es como un boletín. Ustedes se pueden inscribir, pueden participar en webinars. Sí, aquí están los webinars. ¿De acuerdo? Fíjense, aquí son impartidos los webinars. Pueden participar en, ahorita va a haber un summit, un web summit que es una cumbre. Pues, aquí tienen, obviamente, contenido premio para aquellos que están suscritos. Se pueden anunciar si son alguna empresa. Y, bueno, también, me parece que tienen la versión impresa. Ah, es que cambió. Ya no es y logística, ahora es The Logistics Works. Vean cómo ya evolucionó. Entonces, por ejemplo, Packaging México. Aquí, también, tienen proveedores, contenido premium. Hasta acá, Magazine, por ejemplo. Esto, antes, lo tenía esta de aquí. Tenía la sección de Magazine, pero ya no tiene la sección de Magazine. Antes sí tenía una Magazine. Pero ahora lo pueden ver acá directamente. Esta todavía tiene Magazine. Aquí pueden ver la revista y la pueden ver así como en la pueden ir ojeando. Entonces, la abran y se carga la revista así, ¿no? en digital. La pueden ir leyendo. Y acá tiene obviamente más artículos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, pues así era antes en la otra revista, pero ahorita ya evolucionó. Bueno, chicos, pues este es el otro ejemplo, ¿no? Esto es en sí una fuente confiable y ya con este ejemplo, pues terminamos la introducción a lo que es este saber digital. Y como les digo,